Bienvenidos al podcast de actualidad del día 30 de julio del año 2024. Excepto dos noticias, una que Google oculta información sobre Donald Trump, concretamente sobre el intento de magnicidio que sufrió, y la otra sobre cómo se ha incrementado la inmigración en Canarias, en un 161%, de hecho. El resto de noticias las vamos a dividir en tres bloques. El primero es el fraude cometido por el Partido Socialista Unido Venezolano por el chavismo. Dos noticias que guardan relación con todo lo que sucede en Venezuela. El segundo bloque será sobre lo referente al juez Peinado y Begoña Gómez, cómo Sánchez no ha querido declarar, cómo le ha querellado por prevaricación empleando la abogacía del Estado, y algunas novedades sobre Begoña Gómez. Y el tercer bloque va a estar constituido por la cesión de la hacienda a Cataluña, algo que negaba Marisú Montero hace escasos días. Pero bueno, si el gobierno te dice que va a hacer A, es que va a hacer B. Así que lo veremos todas las noticias de hoy en esos tres bloques, excepto las dos primeras. Empezaremos con esta. La inmigración ilegal en Canarias se dispara en 161% en apenas medio año, con la llegada a 20.000 personas. Cabe resaltar que ahora no gobierna el Partido Socialista, ahora gobierna el PP, gobierna clavijo en una coalición de gobierno con Coalición Canaria. Con lo cual, el Partido Popular contribuye al efecto llamada a la misma medida que el Partido Socialista no ha cambiado nada. De hecho, las cosas han ido a peor. Y lo digo yo que vivo en Tenerife. De hecho, los CETI, los centros de primera acogida de los centros de menas, están saturados. Y si se están enviando más a la península, es precisamente para hacer sitio a los que van a llegar ahora. El Partido Popular ha sido absolutamente continuista en las políticas migratorias del Partido Socialista. Y de hecho, el PP votó a favor de la propuesta de ley para regularizar a 500.000 ilegales. En los últimos meses, los sistemas de emergencia canarios han registrado semanalmente la llegada de cayucos y pateras a sus costas. Un flujo migratorio incesante ha resultado en un total de casi 20.000 personas arribadas al archipiélago en lo que va de año. Cabe resaltar que ante esta desgracia, esta calamidad, esta desgracia humanitaria, tanto para los receptores, que seríamos los españoles, como para los emisores, algunos se están lucrando. Esto es una desgracia de muchos para el lucro de unos pocos. Como podemos ver las cifras, pues son horribles, ¿no? 504 personas solo en la última semana. El martes pasado, 144 personas fueron localizadas cerca de Gran Canaria viajando en un cayuco. Esto tened en cuenta que, mientras no haya devoluciones en caliente, mientras se les permita acceder de forma ilegal, pues no solo no va a remitir el problema, sino que va a ir a más. De hecho, vemos que Italia, el otro país receptor de inmigración ilegal africana, ha reducido en un 60% la inmigración ilegal, mientras que en España se incrementa. Es decir, que la ruta que antes estaba bifurcada, pues ahora se está concentrando precisamente en España. El sábado fue un día agitado para salvamento marítimo, que asistieron a cuatro personas entre las 190 que viajaban en tres cayucos. En los primeros siete meses del año, Canarias ha recibido el 78,1% de los inmigrantes que llegaron a España por vía marítima. En otro orden de cosas, Google oculta información sobre el atentado contra Donald Trump. Atentado, de hecho, yo lo catalogué no en vano de intento de magnicidio, porque estamos hablando no solo del candidato a las elecciones por el Partido Republicano. Estamos hablando de un expresidente, que esto no, le han quitado hierro. Imaginad la que se hubiese liado si esto hubiese sido contra Joe Biden o contra Kamala Harris. Pero bueno, eso es homologable a lo que ha ocurrido en España. En España se intentó asesinar a Vidal Cuadras, que es un histórico del PP catalán y es uno de los fundadores de Vox, y la noticia fue recibida sin pena ni gloria cuando estamos hablando de un hecho muy grave. Imaginaos si eso hubiese ocurrido contra Juan Carlos Monedero o contra Pablo Iglesias. Google está ocultando a los usuarios la información publicada en medios y páginas web sobre el intento de magnicidio. Yo prefiero emplear magnicidio por la gravedad. Que hombre, todas las vidas cuentan y deberían de ser iguales, pero es que además estamos hablando de un candidato. Contra el expresidente de Estados Unidos y candidato Donald Trump. En concreto, el gigante de internet está ocultando las sugerencias de autocomplementado relacionadas con el intento de magnicidio. Al eliminar estas sugerencias, el buscador dificulta a los usuarios el acceso a información. Aquí hay que tener en cuenta que debía de haber sido un terremoto. Bueno, es todo terremoto político, se entiende, ¿no? Debería haber significado que se depuren responsabilidades, que Joe Biden no solo anuncie que no va a concurrir por el Partido Demócrata, sino que ponga su cargo a disposición, que se dé por finiquitada la administración Biden. Y sin embargo, pues, ya hemos visto que incluso había por ahí famosetes diciendo que pena que fallara, como puede ser el caso de Jack Black, etc. Vamos a abrir ahora el primer bloque, que es el referente a las elecciones de Venezuela. Ya sabéis que se han producido siete asesinatos por parte de las autoridades chavistas y de los simpatizantes, los colectivos motorizados. Una auténtica desgracia y que está siendo recibida en España con equidistancia. Bueno, equidistancia no. El PSOE con equidistancia. Sumar apoyando a Maduro. Las actas acreditan una aplastante victoria de la oposición venezolana, con el 73% de los votos en medio de un clima de contienda civil. Protestas en Caracas y en varias regiones del país, tras autoproclamarse Maduro ganador de las elecciones. Bueno, que el fraude estaba siendo preparado, pues era algo que se sabía. La líder de la oposición, María Corina Machado, ha asegurado este lunes que el candidato a presidencia, Ledmundo González, ha obtenido la victoria de los comicios con el 73% de los votos. Inciso, cabe resaltar que, de forma poco legal, aunque que es legal ya Venezuela, impidieron que se presentase la propia María Corina Machado, que contaba con más del 90% del aval antes de presentarse. Y no solo eso, hicieron una ley antifascista para ir cercenando a todos los candidatos que se presentaran. Ya sabéis que antifascista es todo lo que signifique a fin al gobierno, al PSUF, al oficialismo. Y no solo eso, sino que además el fraude ya se había producido en anteriores ocasiones y en este caso no dejaron votar a la diáspora venezolana, que se compone por entre 7 y 8 millones de personas, que obviamente, si se han tenido que ir de su país, no iban a votar al chavismo. Y aunque hubiese ganado de verdad Maduro, que no ha ganado, el resultado ya no hubiese sido justo en tanto en cuanto no han podido votar cerca del 25% de los electores, es decir, las personas que se han tenido que ir exiliadas de Venezuela. Machado, que ha agregado que, según sus datos, Maduro habría obtenido 2,7 millones de votos, ha explicado que han digitalizado las actas. Y de hecho, bueno, Maduro, si tomamos por válidos los resultados que ofreció Maduro, ha votado el 131% de la gente. Que ya solo con eso ya se cae por su propio peso. Independientemente de lo que digan figuras tan infames como puede ser Juan Carlos Monedero o Zapatero, que espero que en Madrid se encuentren con parte de la diáspora venezolana en España y les expliquen amablemente lo que están apoyando. Porque tiene las manos llenas de sangre venezolana. Por su parte, el aspirante presidencia le ha hablado a sus simpatizantes. Quiero decirles con total responsabilidad a todo el pueblo venezolano que la voluntad expresada a través de su voto la haremos respetar. Es el único camino hacia la paz. Las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemático irreversible. Quiero agradecerle a la comunidad internacional por su solidaridad y apoyo a Venezuela. Bueno, a mí la postura de España, país hermano de Venezuela, o así debería de serlo, desde la equidistancia o directamente apoyando como hacen los de sumar, pues me produce náuseas y me da vergüenza como español. Obviamente, para algún venezolano que pueda estar viendo esto, que sepáis que este gobierno es ilegítimo en tanto en cuanto surge de pactos que se negaron en campaña y es ilegal, pues un requisito previo para su constitución fue aprobar una ley, la ley de amnistía, que es ilegal. Con lo cual estamos ante un gobierno ilegítimo e ilegal que no representa al pueblo español, sino que representa a los intereses de Pedro Sánchez. Aún así, pido disculpas por esta canallada que se está cometiendo desde el gobierno español. Maduro, insensible a la presión internacional por el fraude electoral, se dispone a perpetuarse con más represión. El régimen de Nicolás Maduro continúa intacto tras las elecciones presidenciales. El líder del país ganó, según los datos del Consejo Nacional Electoral, con un 51% de los votos. Sin embargo, este resultado tan solo está avalado por el gobierno venezolano a la espera de la publicación de las actas. Mientras, Maduro continúa parapetado tras los militares. Bueno, hay fuentes que dicen que se habría ido de Miraflores, que es el palacio presidencial venezolano. Las propias fuerzas armadas, las FANF, han indicado que el objetivo es garantizar el resguardo del material electoral, así como la paz y la seguridad. Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana han ejercido presión. España no está, a pesar de ser un país hispano. De hecho, el primer país hispano, ¿no? Y esto, pues como digo, es una gran vergüenza para los españoles, que vemos como el gobierno, que se supone que no representa, deja tirado a un pueblo hermano, que está siendo brutalmente reprimido. Desde Argentina se ha anunciado el fraude electoral en Venezuela y se ha exigido total transparencia. Y tanto es así que es que incluso Gabriel Boric, de Chile, y el propio Lula, o, por ejemplo, Petro, le han exigido a Maduro que respete el resultado electoral y Pedro Sánchez no. Es decir, que Pedro Sánchez se ha posicionado a la izquierda de un exguerrillero del M-19, como es Petro, a la izquierda de Boric. Es, en fin, algo que es muy complicado de entender, el papelón que estamos haciendo. Como también es un papelón que el presidente del gobierno emplea la abogacía del Estado para defender los intereses de su mujer, Begoña Gómez, ya es que Pedro Sánchez ha presentado una querella contra el juez Peinado, que está investigando por corrupción en los negocios y por tráfico de influencias a la susodicha, que no es primera dama, pues esa figura en España no existe. Con lo cual, no se debería emplear la abogacía del Estado. Obviamente dirán que no es así, que emplean la abogacía del Estado, porque entienden que el juez está prevaricando, pero la realidad es que está empleando la abogacía del Estado para defender los intereses de una particular, que no es nadie, porque Begoña Gómez no es nadie. El señor Cayela Moncloa, Sanchinfla, se ha presentado a una querella por prevaricación contra Juan Carlos Peinado, juez que le tomó declaración como testigo, spoiler, no quiso declarar, y que está a cargo de la investigación por tráfico de influencias de Begoña Gómez. La querella ha sido formalizada por la abogacía del Estado en representación del presidente. Sobre la injusticia de las resoluciones aquí analizadas, no cabe sino indicar que hay múltiples elementos que hacen evidente que la toma de declaración practicada contraviene a la normativa que regula, despojando a quien ostenta la presidencia de uno de los poderes del Estado. Diría el auto, ¿no? Pero, a ver, el auto no, perdón, la querella. Esto no es así, lo voy a explicar. Es muy sencillo. A Sánchez se le tomó declaración, que no declaró, porque Carlos Barrabés, socio de Begoña, reconoció que en dos de las hasta ocho ocasiones en las cuales él se reunió con Begoña Moncloa, estuvo presente Pedro Sánchez. Y si bien Pedro Sánchez se puede acoger a su derecho a no declarar por ser la pareja de Begoña, no es la pareja de Barrabés, no es la pareja de Goyache, rector de la Complutense, con lo cual, él debió de haber prestado declaración por lo que sabe de Barrabés y de Goyache. No ha declarado. Y no solo eso, sino que ha interpuesto una querella empleando la abogacía del Estado que pagamos todos y que se supone que es para representar los intereses del Estado español, los intereses generales, para intentar atacar a un juez. Esto, si ocurre en 2018, al poco tiempo de la moción de censura, hubiese sido algo que sería clamoroso y la gente hubiese tomado las calles. Pero como Sánchez ha ido normalizando, haciendo que sea aceptable la corrupción política, ha ido desgastando al Poder Judicial, ha ido en definitiva desplazando la ventana de Bertón, haciendo aceptable lo inaceptable e inaceptable lo aceptable, pues ya a los españoles decimos otra más. Otra más que no debería de serlo. Pero es que este señor ha cruzado todas las líneas rojas y seguirá cruzando las líneas rojas que le sigamos pintando. Es un impresentable, un aprendiz de tirano, un sátrapa. Es un señor que está haciéndonos un daño prácticamente irreparable, porque la creibilidad de las instituciones no se va a recuperar con un cambio de gobierno. Bueno, la abogacía del Estado además considera que no es posible lógicamente ninguna pregunta vinculada a la investigación. En fin, bueno, la abogacía del Estado siendo empleada con intereses partidistas por enésima vez, os recuerdo que la abogacía del Estado fue empleada para defender a Irene Montero de la denuncia que le interpuso ante el Supremo Rafael Marcos por delitos contra su honor. Le llamó maltratador, entre otras cosas. Abascal reacciona a la querella de Sánchez contra el juez peinado. Pretende que la corrupción que le rodea no pueda ser juzgada. Bueno, ya Abascal anunció en Argentina que lo peor de Sánchez estaba por llegar y tuvo razón. El presidente de Vox se ha pronunciado tras el anuncio de Pedro Sánchez de que se querellará contra el juez peinado, encargado de investigar la trama de corrupción que asola a su esposa por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Sánchez pretende que la corrupción que le rodea ni siquiera pueda ser juzgada para ello veniciar una cacería contra los jueces que se atrevan a velar por la ley. Y en esa circunstancia el señor Feijo le ha entregado el gobierno de los jueces. Sí, y es verdad. Le entregó el Consejo General del Poder Judicial igual que su predecesor Casado le entregó el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Ya hemos visto que el Tribunal de Cuentas no ha hecho lo que debió hacer con los políticos corruptos del procés y que el Tribunal Constitucional está siendo empleado para desautorizar a los jueces de las sentencias de los seres falsos de Andalucía. Es decir, el PP le ha hecho un favor impagable al PSOE y le ha hecho un daño terrible a España. Continuando, horas antes la letrada de Vox, Marta Castro había acudido a la Moncloa junto con el juez Peinado para tomar declaración a Pedro Sánchez y bueno, Sánchez no declaró. Sánchez se acoja a su derecho a no declarar. El presidente del gobierno manifestó en una carta remitida a Peinado su voluntad de cooperar, pero al igual que su esposa ha declinado a contestar las preguntas. Voy a hacer un inciso. Esto tiene trampa. ¿Qué tiene trampa? Begoña tiene derecho a no declarar. Tiene derecho a no declarar porque es instrucción. Pero la primera vez que le llamaron a declarar, Camacho, su abogado, el exministro de Zapatero, dijo que no iba a declarar porque no sabía de que se le acusaba, que si ese error era subsanado ya declararía. Dos semanas después no declaró cuando ya se le había explicado muy nítidamente por qué se le está investigando. Que ella lo sabe de sobra, pero se hace la loca. El juez que investiga a Begoña por dos presuntos ilícitos estuvo a primera hora de este martes en el Palacio de la Moncloa con la intención de tomar declaración. Sin embargo, Sánchez, como esposo de Gómez, estaba dispensado de esta obligación de declarar en su contra una exención que se establece para los familiares. Pero vuelvo a repetir, Barrabés no es su familia, como tampoco lo es Goyache. En la comparecencia que se ha formalizado, además del magistrado, ha estado la abogada de Vox, Marta Castro, el fiscal José Manuel Valdomero y los abogados de los tres investigados, el de Gómez, el exministro del Interior, Antonio Camacho, el letrado del empresario Barrabés y el designado por el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, que insisto, ni Goyache ni Barrabés son familia de Sánchez, ni pareja ni nada. Precisamente en relación con estos dos últimos, Castro ha anunciado en declaraciones que Sánchez no estaría asistido por esa posibilidad de no contestar. Es decir, que quien ha cometido un ilícito no es el juez Peinado, sino el propio Sánchez. Bueno, ya llueve sobre mojado, esto pues que os voy a decir que no sepáis. Es vergonzoso lo que está ocurriendo, este señor debería estar en un manquillo por todas las barbaridades que está haciendo. El juez Peinado investiga las facturas firmadas por Begoña y cargadas a la Complutense reveladas por el debate. Escribe Antonio Naranjo para este medio, el juez Peinado ya tiene en su poder con indicación expresa de la Complutense varias facturas firmadas o impulsadas por Begoña. Por cierto, se supone que no debía de poder firmar ya lo diré, facturas que no estaban entre sus competencias. Es decir, que pudo haber otro posible ilícito intrusismo laboral. Los pagos cargados por Gómez superan los 100.000 euros, un total de tres facturas. En concreto, la directora de la Cátedra Extraordinaria creada para ella tras una reunión en Moncloa con el rector y pese a no acreditar méritos, imputó a la Complutense un total de 42.348 euros abonados en dos facturas distintas. Por cierto, algo que suele hacer este gobierno es fragmentar los concursos para no pasar por el portal de transparencia. La primera de ellas correspondiente a un contrato de servicios de consultoría y asesoramiento para la puesta en marcha de una plataforma de gestión y medición de impacto para pymes y el otro era de marketing de plataforma de impacto social encargado a Making Science Group social anónima. La Complutense ha remitido al juez las mismas dudas sobre todos los procedimientos. También contrató una agencia de marketing. Yo trabajo editando vídeos, yo trabajo en, yo sé, de publicidad. No vale lo que pago. Yo no sé cómo decirlo esto más claro. No hay una campaña de marketing que aparte sería no malo en un máster estas campañas de marketing en redes. Pero el precio está más que inflado. Lo digo abiertamente, no es normal que costara eso. El rector de la Complutense al juez dio pensaba que Begoña Gómez era licenciada. El rector de la Universidad Complutense Joaquín Goyache ha comparecido este lunes ante el juez que investiga a Begoña, esposa del presidente del gobierno. Durante el interrogatorio Goyache ha declarado que tenía la idea de que la esposa del presidente tenía una licenciatura. Ya sabéis que Begoña carecía de títulos homologables al curso que impartía. Echó la culpa al exvicerrector, bueno aquí todos intentando depurar responsabilidades, yo no sabía, a mí me engañaron. El rector también ha referido a las declaraciones realizadas por el exvicerrector de planificación quien testificó el pasado 19 de julio. Del mismo modo, su sucesor también declaró en calidad de testigo en el interrogatorio pues lo que dijo fue que no existe ningún expediente de idoneidad que avale la creación de la cátedra de Begoña pero aún así la hicieron. El pacto para el cupo catalán con esto abrimos el último bloque van a ser tres noticias en total. Limita la aportación al resto de regiones y fija 2026 como fecha para asumir los impuestos. Tened en cuenta que aquí hay dos modelos posibles, uno sería desconcentrar la hacienda en las regiones, sería un modelo que a mí me agrada que tú te hagas cargo de tu superávit o de tu déficit exigiría a las comunidades ser responsables con la gestión del dinero público o por otra parte uno centralizado. Esas son las dos posibilidades. Lo que tenemos en España es un modelo que no es siquiera híbrido, es un modelo en el cual se crea un agravio comparativo porque vemos que hay dos regiones que tienen un trato de favor, un trato privilegiado, hasta ahora era el País Vasco, la comunidad vasca con el concierto propio y ahora lo será Cataluña. ¿Por qué digo que genera un agravio comparativo? Hay un refrán español que es hablar en plata pero viene muy bien o populamos todos o la meretriz acaba en el río, ¿no? Es con otras palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Que o desconcentras la hacienda para todos o no la desconcentras para nadie porque estás creando una asimetría. Estás permitiendo que haya dos regiones que se benefician de la inversión del Estado, que se benefician de los fondos europeos a título de la comunidad sin pasar por la intermediación, que también se ve favorecida por el reparto pero que luego te hacen ahí unas maniobras no, no, yo te doy esto en compensación de esto y ya está. Y aquí paz y después, Gloria. Que respondo a una razón muy sencilla. El bipartidismo ha necesitado apoyarse en los partidos regionalistas y en los partidos independentistas para gobernar o para aprobar leyes o presupuestos y les da concesiones que suponen un agravio para las demás regiones. Si tú quieres desconcentrar la hacienda la desconcentras para todos. Lo que no puede ser es que a Cataluña se le quite 15.000 millones de euros de la deuda y que reciba la mayor parte de la inversión del Estado pero que además tenga su propia hacienda. Eso no puede ser. Eso es un agravio comparativo. Un concierto económico solidario que establece de facto un nuevo régimen para Cataluña fuera del sistema común acuerdo alcanzado entre Esquerra y Salvadorilla. Un pacto que tiene fecha dado que ambos partidos se comprometen a que la ejecución se produzca a lo largo de 2026. El problema de todo esto es que Metro que cede es Metro que no recupera. Si mañana hay un gobierno hipotético de PP y Vox bueno PP por su propio pie no querría cambiarlo pero imaginad qué requisito de Vox que esto se eche atrás. Ya no puedes. ¿Por qué? Porque es una concesión que tú ya has hecho y es un terreno que no puedes recuperar por las buenas. ¿Por qué? Porque si lo quitas se te van a poner de uñas. Gente que hasta este momento no se lo había planteado el tener hacienda propia se va a acostumbrar a ello y lo va a ver como perder un derecho cuando en realidad sería renunciar a un privilegio. Porque si un derecho no es para todos no es un derecho es un privilegio. Entonces esto ya te pone ya todo lo que hace el PSOE las bofetadas del PSOE se sienten años después. Y esta es otra más otro regalo envenenado para quien gobierne después de ellos. Supone la ruptura total del sistema según la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda y bueno para ellos este pacto implica reventar la solidaridad fiscal al entregar a Cataluña la recaudación del 100% algo que negaba María Jesús Montero bueno lo que ya digo esto a mí me da igual que lo nieguen o no quien se crea a este gobierno a estas alturas de la película pues el problema lo tiene él no lo tengo yo. Los expertos advierten la entrega de un concierto fiscal exige elecciones no las va a haber no creo que las haya vaya este lunes y a pocas horas de que Sánchez declare ante el juez bueno esta nota es de ayer ya se ha producido esa nueva declaración han pactado la recaudación y gestión desde un punto de vista normativo y teniendo en cuenta la consecuencia política y económica expertos entre los cuales hay economistas políticos y abogados que analizan esto pues se ponen de acuerdo en que debería haber un adelanto electoral una decisión que vuela por los aires la solidaridad interterritorial que restará recursos al resto de comunidades 26.000 millones casi nada y bueno César García Novoa que teatrático de derecho financiero dice que aborda la parte jurídica y que este concierto se puede hacer sin una reforma de la LOFCA pero aún así crear un concierto para Cataluña copiado del de la comunidad vasca es complicado porque en este caso hay una referencia expresa en la constitución y ahora no lo habría por otra parte el pacto para investir a ella soberanía fiscal bilateralidad erradicar el español y selecciones deportivas la parte de hacienda nos la saltamos porque lo hemos visto ya vamos a pasar directamente a lo demás el tercer punto se basa en reforzar los pilares del reconocimiento nacional específicamente el modelo de escuela catalana es decir otro agravio comparativo porque van a tener una educación diferente en el primer apartado el de la resolución del conflicto político el acuerdo señala que la aplicación de la ley de amnistía debe permitir culminar el camino y a tal efecto se creará una convención nacional para la resolución del conflicto político mirad esto estaba ya resuelto nadie se acordaba de Puigdemont el independentismo fue derrotado en las urnas el 23J y Sánchez les ha dado un balón de oxígeno y ha resucitado un problema que ya había sido más que enterrado financiación singular esto ya lo hemos visto con lo cual no hay mucho más que agregar simplemente que supone maltratar al resto de comunidades algo a lo que ya estamos acostumbrados con esta noticia cerramos el último bloque y por ello el podcast de hoy día 30 de julio y muchísimas gracias a todos por verme que no hay